Porque me reprocha mi amor Que yo andé tomando Si hace tiempo te lo advertí Vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo Que me estás guardando Comida y cariño y te encuentro Celosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije Que yo era un parrandero Y tú me contestaste Que eso no importa, yo así te quiero Me gusta el whisky, el plago fuerte Me gusta el fuego y la serenata Andar de parra con mis amigos Ver la sonrisa de una muchacha Me gusta el whisky, el plago fuerte Cantar alegre en mi serenata Andar de parra con mis amigos Ver la sonrisa de una muchacha Baila, baila Baila, baila ¿Y el whisky o qué? ¿Por qué me reprocha mi amor Que yo andé tomando Si hace tiempo te lo advertí Vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo Que me estás guardando Comida y cariño y te encuentro Celosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije Que yo era un parrandero Y tú me contestaste Que eso no importa, yo así te quiero Me gusta el whisky, el plago fuerte Me gusta el fuego y la serenata Andar de parra con mis amigos Ver la sonrisa de una muchacha Me gusta el whisky, el plago fuerte Cantar alegre en mi serenata Andar de parra con mis amigos Ver la sonrisa de una muchacha Música 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 Música